Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os quiero enseñar cómo conseguir el logro o trofeo salida limpia, que es muy fácil de conseguir si se sabe cómo. Obvio. Lo primero que debemos hacer es desbloquear la habilidad llamada salida estratégica y tenerla activa. Lo mejor sería activarla como habilidad fijada, desde el principio, pero si no la tenéis aquí seguramente os toque fácilmente en alguna habitación. Lo siguiente que debemos hacer es dirigirnos a la mazmorra Stixcoin. Una vez aquí debemos encontrar a este enemigo llamado cargador, que va con un exoesqueleto de taladro. Seguramente os aparezca en alguno de los desafíos del segundo piso. Una vez lo tengamos delante nuestra, lo único que debemos hacer es rodar por debajo de este enemigo, por lo que acto seguido estallará y nos darán así el logro o trofeo. Espero que os sirva de ayuda suscribiros para más y que tengáis un buen día. Gracias por ver el video.